Se me ha desactivado el Touchpad de mi computador portátil, un computador ASUS. Quiero compartir la manera en que soluciona el problema. Presionamos la tecla Windows. Con la tecla tabulación selecciono el lado izquierdo con la flechita hacia abajo. Configuración y presiono Enter. Escribo mouse. Selecciono cambiar configuración del mouse. Con la tecla tabulación vamos hacia la parte izquierda. Y con la tecla de la flechita hacia abajo selecciono panel táctil. Presiono Enter. Aquí con la tecla tabulación selecciono esta opción que aparece como desactivado. Presiono la barra espaciadora. Y listo, ha quedado activado el Touchpad de mi computador portátil ASUS. Espero les sirva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.